Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Varios medios ya están anunciando que ya ha empezado la gran guerra entre Barça y Madrid por Haaland. Pero en verdad no existe ninguna guerra porque Haaland ya se ha decidido por el Barcelona. Y en la reunión clave de hoy que tuvo lugar en Barcelona entre Joan Laporta, el padre del jugador, y su representante Mino Rayola ya se ha quedado prácticamente atado el fichaje de Haaland por el Barça a falta de atar algunos flecos como la ficha del crack noruego. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Erling Braut Haaland está muy enfadado con algunos medios madridistas que acaban de publicar supuestamente un vídeo afirmando que el padre del jugador y Mino Rayola estuvieron en Madrid reunidos con Florentino Pérez. Pues bien, el jugador ha confirmado su fichaje por el Barcelona, dijo que lo tiene prácticamente hecho por el Barça a falta de atar los últimos flecos y que es totalmente falso que su padre y Mino Rayola estuvieron en Madrid. De hecho, no hay ninguna imagen que demuestra que el padre de Haaland y Mino Rayola estuvieron en la capital española como, por ejemplo, su salida del aeropuerto de Barajas. Son imágenes que corresponden a la salida del padre del jugador y su representante de un restaurante de Barcelona al acabar su reunión con Joan Laporta. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.